¡Ay, qué humilde vive la basura, resignada en el último rincón, rellena con despojo de hermosura, con desechos que fueron ilusión! En ti lloran las cascaras doradas, las más bellas que brillaron bajo el sol, estas cartas que pasaron ignoradas, y las flores que se dieron por amor, los zapatos de cansancio desgastados, una silla que mil sueños arrulló, los murmullos de manjares y bocados que tu entraña generosa cobijó, los despojos de las frutas deliciosas, la muñeca que una niña quiso tanto, el pincel que pintó tan lindas cosas y un pañuelo desbordado por el llanto. Como tumba serena y silenciosa, en ti acaban la alegría y la ternura, y el final de la vida esplendorosa. ¿Cuánta historia conoce la basura?